En la Loba, Felicia no es nada tonta. El rescate de la madre de Emiliano le cae como anillo al dedo. Por el estado de mi mano, es un momento tan difícil, feliz. No, porque ha sido muy valioso para mí. Yo lo hago con todo el gusto del mundo. De cualquier manera, quisiera saber cómo va a decirte. Podría ser así. Pero es muy pronto para cantar, Victoria. Una llamada inesperada. Ángeles, ¿cómo estás? Se sigue hablando porque necesito verte. Lo cambiará todo. La cita tiene fecha y hora. Y de lo que pasará en tenés esta noche. En la Loba, 9.30 de la noche. Circa de la noche.